Hay gráficos que hablan por sí solos como es el caso de Zoom Video, la compañía de moda en el Nasdaq. Está común en una subida superior al 600% en el año y además el precio se encuentra desplazándose y está encajado dentro de un impecable canal alcista, canal que parece trazado por la precisión del mismo con escuadre cartabón. La tendencia es tan claramente alcista que incluso una corrección hacia la zona de los 325, que es la base del canal coincidiendo con un importante hueco alcista de principio de septiembre, no cambiaría absolutamente nada, lo que no quiere decir ni mucho menos que este medicino vaya a caer hasta ahí. Simplemente que la base del canal es una zona de soporte muy importante en términos de medio plazo.